Música Iniciamos la novena en honor de Nuestra Señora de la Altagracia llenos de gran alegría e ilusión en este nuevo año 20-24 designado por el Papa Francisco como el año de la oración el año del Padre Nuestro nos llena de regocijos retomar la labor pastoral de este nuevo año de la mano de la Virgen María este mes está dedicado al culto a María y a ver en ella un camino de santidad que consiste en santificar el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial María es camino seguro hacia su Hijo Jesús de quien el Padre recibe gloria y honor al cumplir su voluntad María la llena de gracia es modelo de vida cristiana y santidad ella ha dicho que sí a la palabra que el Padre ha enviado quien será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor le rinde el Padre le rinde el Padre le rinde el honor la música y la luz el marmo la palabra y el color quien será la mujer que el ron y el labrador invocan en su dolor el sabio y el ignorante el pobre y el Señor el santo al igual que el pecador María es la mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor María es la mujer que desde siempre el Señor se preparó María, madre de la alta gracia, madre del pueblo dominicano devotamente venimos a tributarte esta hora de oración confiada para que nos traigas las gracias que necesitamos para honrar a Dios en nuestras vidas y crezcamos en santidad de vida, amén María, modelo de santidad santificado sea tu nombre en el Padre nuestro rezamos santificado sea tu nombre y es muy interesante porque es la primera petición que le hacemos a Dios la de santificar su nombre lo cual consiste en darle al nombre de Dios la honra y el honor que merece en otras palabras es el reconocimiento de la grandeza de Dios Todopoderoso cuyo nombre es sin igual ni comparación los antiguos judíos de hecho no mencionaban el nombre de Dios justamente por su santidad y grandeza frente a su nombre en lugar de mencionarlo se elevaba una alabanza Adonai en Cristo se nos ha concedido tomar el nombre de Dios para glorificarlo teniendo en cuenta el segundo mandamiento de la ley de Dios no tomarás el nombre de Dios en vano la santidad del nombre de Dios es una manera de reverenciarlo sin confundirlo con otras realidades es darle su lugar único y sagrado en nuestras vidas es culmen del culto que sólo corresponde a Dios María por su parte no hace más que reconocer esta santidad de Dios que se expresa en su obra salvadora a través de la historia y que ella realza en su cántico de alabanza a Dios el magnífico Proclama mi alma la grandeza de mi Señor se alegra mi espíritu y Dios mi salvador porque admirador la humillación de su silva porque admirador me pecó en Dios generaciones y felicidad porque el poderoso ha hecho ronje por mí su nombre santo y su misericordia le dará a sus pies en generación en generación proclama mi alma proclama mi alma texto bíblico Lucas 1 45 al 55 magnífico proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén enseñanza del Papa Francisco cuando Dios se dirige a Abraham le dice yo soy Dios todopoderoso camina en mi presencia y sé perfecto para poder ser perfectos como a él le agrada necesitamos vivir humildemente en su presencia envueltos en su gloria nos hace falta caminar en unión con él reconociendo su amor constantemente en nuestras vidas hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacerse bien en el Padre que nos dio la vida y nos ama tanto una vez que lo hacemos y dejamos de pensar en nuestras existencias sin él desaparece la angustia de la soledad y si ya no ponemos distancia frente a Dios y vivimos en su presencia podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver si va por el camino correcto así conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor y dejaremos que él nos moldee como un alfarero hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros pero es mejor decir que nosotros habitamos en él que él nos permite vivir en su luz y en su amor él es nuestro templo lo que busco es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida vale más un día en tus atrios que mil en mi casa en él somos santificados y la siempre está con su gracia expresa en eso de Dios y de corazón y da el dolor a los poderosos y el amor proclamá proclamá mi alma proclamá mi alma proclamá mi alma mi alma mi alma mi alma Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén La paz de Dios esté con nosotros Y con su Espíritu Por el Padre, por el Padre consagrada Y como era tan humilde, María fue coronada Y aunque el mundo le moleste, yo me canto con el alma Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada Y aunque el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y aunque el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y aunque el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y aunque el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y aunque el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo